Hola, bienvenidos. Este es un programa un poquito diferente que ustedes conocen habitualmente, donde yo presento Agua de Mar Salud y Vida y recopilo los testimonios de la gente que toma agua de mar o hago entrevistas a profesionales que utilizan el agua de mar. Hoy mi invitado es un invitado, él se denominó a sí mismo disruptivo. Yo lo conozco desde hace bastante tiempo a través de las entrevistas que él realiza. Él es un entrevistador, un investigador independiente de varios temas. Y el que nos convoca el día de hoy es una investigación que él hizo acerca de la longevidad. Los que me siguen, mi querida comunidad, saben que usted, digamos, que yo el día de mi cumpleaños, el 10 de enero, anuncié que me voy a dedicar este año bastante a hacer entrevistas y videos relacionados con este tema, de vivir nuestra grandiosidad y de aportar todos los elementos que podamos para eso. Así que sin más, voy a buscar a mi invitado. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jochi? Jochi, no te veo para incluirte. Ahora sí, ahora sí. Bienvenido, Jochi, le cica a la plataforma de Griselda Donatucci, Aguademar Salud y Vida, pero un invitado especial, como te presenté, que dijiste que sos disruptivo, quisiera, por favor, que te autopresentes para quienes todavía, por casualidad, no te conozcan. Gracias, querida. Gracias por la invitación. Bueno, digamos que soy la persona encargada del canal de SicaFins, que es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual, la medicina del futuro y el despeje del velo humano. Yo personalmente, bueno, soy astrólogo, soy terapeuta, comunicador, bueno, bastante multitasking, si querés, soy músico. Bueno, e investigamos muchísimas cosas relacionadas a lo que es el canal, ¿no? Sí, una gran actividad desde hace años. Como vos decís, el que realmente busca expandir su conciencia, pues ahí tiene un montón de material. Y, bueno, Jochi, yo te había dicho cuando te invité que me llamó la atención, que habías comentado en varios de tus programas, que unos años atrás habías hecho una investigación sobre la longevidad en Argentina. Y me gustaría, por favor, que nos compartas qué encontraste, cuál fue tu mirada sobre todo este tema y qué te llevó también a hacer eso. Sí, bueno, digamos, investigar sobre la longevidad lo seguimos haciendo. De alguna manera es tratar de encontrarle la vuelta a lo que, digamos, es en teoría cómo funciona el sistema. O sea, a partir de los 40 años arrancaría una curva que empieza a declinar y no para más, digamos, ¿no? O sea, eso en principio es algo biológico e irrefutable. Entonces, digamos que lo que habría que hacer es buscar sistemas de biohackeo para tratar de detener esa curva. No sé si soy claro hasta ahora. No te escucho. Vamos a aclarar esto del sistema de biohackeo para el público en general que no tiene idea de que se trataría este enfoque, por favor. Sí. A ver, el biohackeo sería buscar maneras donde el ser humano, digamos, pueda estar más revitalizado y vigorizado. Y si querés, esto lo digo en términos físicos sin perder masa muscular, ¿no? Que es lo que se empieza a perder a partir de los 40 años aproximadamente. Eso mucho en el hombre y en la mujer también. Y de hecho, la mujer en teoría empieza a declinar antes o a partir de la menopausia, ¿no? O sea, digamos, toda su vida fértil viene con cierta protección que luego la pierde. Eso en líneas generales. Después hay casos aislados, ¿no? Como todo. Pero bueno, en líneas generales sería eso. Entonces, a ver, ¿cuál sería un sistema de biohackeo? Suplementarse. Cierta suplementación. Nosotros que estamos mucho en el mundo de la medicina ortomolecular ha logrado, en principio, evitar que la curva no sea tan ascendente. Digamos, uno podría decir, bueno, en el fondo, en términos alquímicos, uno podría tratar de lograr el elixir de la eterna juventud, ¿no? Hay que ver si eso se logra. Y dentro de esa suplementación que estás mencionando, ¿podríamos dar alguna generalidad, digamos, tipo hoja de ruta, para que se pueda, quien esté interesado en esa área, pueda ir mirando de qué se trata? Sí, yo puedo tirar algunas cosas igual. No quiero que lo tengan en cuenta porque, digamos, no es que estoy, no es que yo podría recomendar, ¿viste? Algún tipo, ¿no? Pero bueno, acá también se investiga mucho la, digamos, lo que es la medición de los telómeros, ¿no? Que se ha encontrado que a medida que se acortan los telómeros, los telómeros se acorta la vida. De hecho, ahora existe una, lo que se llama una terapia génica, a lo cual es algo que no lo tenemos tan investigado y a ver qué pasa. Pero en lo que es suplementación, siempre lo que son todas las vitaminas, vitamina C, la D, la D3 fundamental, este, magnesio, zinc, bueno, todo lo que es básico como para, digamos, estar bien, óptimo y sano, ¿no? Después podemos entrar por otro lado de lo que es la alimentación, etcétera. Pero la suplementación, en principio, se diría que es fundamental. Hay un elemento muy importante que es, digamos, es casi menester tener en cuenta que es lo que se llamaría la famosa testosterona. La testosterona se empieza a perder a partir de los 40 años, no solamente en los hombres, sino también en las mujeres. O sea, por más que es una hormona masculina, las mujeres la necesitan y se está encontrando, o todavía no sé si se encontró, pero se está buscando también las causas, porque en los jóvenes de hoy día se han encontrado niveles bajísimos de testosterona, por ejemplo, a partir de los 20 años. Entonces, así como, si querés, en el siglo pasado, a partir de los 40 empezaba acá la testosterona, hoy a partir de los 20. Entonces, se cree que son por los disruptores endócrinos, o por todo el tema de alimentación, o por el estrés, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un elemento fundamental a tener en cuenta y hay que ver si después hay que suplementarse con eso. Lo mejor es la manera más natural posible. Existen ciertas hierbas también, o lo que se podría denominar la terapia de hormonas bioidénticas, pero que ahí ya estás metiendo elementos más sintéticos o animales. Claro. Jochi, en la parte de entrevistas que vos hiciste, de videos que grabaste con gente adulta dentro de Argentina, ¿te acuerdas que el otro día yo te comenté uno de los videos que hiciste con esa señora que tenía más de 100 años, que lo compartí y que fue un gran alboroto entre mis amigas de más de 70? Entonces, quería eso, que por favor nos cuentes de las entrevistas que hiciste a gente mayor. ¿Vos viste que se suplementaban, que se cuidaban la comida, o qué tipo de vida tenían como para llegar a esas edades? Bueno, hemos encontrado de todo tipo de cosas y de situaciones. Esta persona que vos decís, falleció el año pasado, creo que tenía 108, si mal no recuerdo, y no era una persona que por ahí puedas decir, bueno, se cuidaba con la alimentación o con algún tipo de suplementación. Sí sé que ella hacía una vez por semana yoga, pero llevaba una vida muy feliz. Ella tuvo más de ocho hijos, si mal no recuerdo, y con nietos, bisnietos y trataba nietos, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya encontramos un patrón que después lo podemos comentar. Pero, en líneas generales, lo que yo he notado es que, digamos, de cada, digamos, a ver, de diez personas longevas, y nosotros podríamos empezar a denominar longevo a partir de los ochenta y cuatro años. ¿Por qué pongo esa marca? A los ochenta y cuatro años, en términos astrológicos, así como dije, yo soy astrólogo, y en cuanto a lo que se podría denominar los ciclos de edad, empieza el ciclo de urano, digamos, que tiene que ver, digamos, de alguna manera, con la tercera edad, porque hoy por hoy también se podría hablar de cuarta edad, ¿no? Entonces, digamos, a partir de los ochenta y cuatro años es donde empezábamos a entrevistar a la gente que sería de tercera y cuarta edad. De diez personas, ocho eran mujeres y dos eran varones. Ese es un dato bastante fuerte, lo que hemos encontrado, a lo cual mi intuición es que ahora va a cambiar. Porque vos pensá que estábamos entrevistando, esto se viene haciendo hace unos quince, veinte años, y son mujeres donde han vivido la mayor parte de su vida en el siglo pasado. Hoy por hoy, con todo lo que está pasando de género o lo que está pasando en relación a los derechos de las mujeres, que la mujer ya ha igualado al hombre en muchísimas cosas, esto lo digo en términos metafóricos, porque en realidad, a nuestro criterio siempre fue igual, en un punto. Hoy por hoy posee el mismo estrés que el hombre. Entonces, hoy por hoy posee los mismos hábitos y las mismas actitudes. Entonces, para mí, en un futuro va a ser lo mismo, no es que las mujeres van a vivir más que los hombres. ¿Se entiende el concepto? Sí, claro, ¿no? Además, como vos decías, ha cambiado todo, todo está cambiando vertiginosamente, que me imagino que las condiciones externas ejercen una influencia absoluta en el resultado. Totalmente. A lo largo de las entrevistas que he hecho, bueno, me he encontrado con anécdotas muy divertidas, graciosas, me encontré con una señora, por ejemplo, que de casualidad conocía a mi abuelo, entonces, me contaba historias de él. Bueno, digamos, la verdad que fue un momento muy divertido de entrevistas. En este momento no estamos haciendo ese tipo de entrevistas, probablemente volvamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí cumplió un ciclo. También nos hemos encontrado con personas por ahí que eran o vegetarianas, o que comían carne, eso iba variando. Sí, había una suplementación que yo he notado que era importante, que es, digamos, hubo una de las que entrevistamos que salió en la publicidad del total magnesiano, ¿viste? No sé si lo ubican. Que no importa el producto en sí. O sea, ella salió en la publicidad porque sostenía que había llegado a tan lejana edad porque tomaba todos los días en su vida total magnesiano. Lo que podemos encontrar en las relaciones es que la persona tomaba magnesio, no importa en qué forma, porque el total magnesiano por ahí no trae un magnesio tan adecuado a lo que hoy por hoy sabemos, pero ayudó muchísimo a esa persona anciana. Entonces, sí podríamos decir que el magnesio es cuasi fundamental. Además, también sabemos que el magnesio está casi, digamos, sin encontrar en el planeta Tierra, digamos, en la naturaleza. Las plantas casi no poseen magnesio. Fíjate que una de las figuras más importantes de las enseñanzas sobre el magnesio Me imagino que la conocés. El apellido es La Justicia de España. Y bueno, ella, me encanta a mí escucharla porque es una señora mayor. Ella es la que vive enseñando sobre la utilización del magnesio y, bueno, es súper vital. Así que, Ana María La Justicia, no sé si la tenés o si la... No la conozco. Mira, después, por curiosidad, mirá, y te va a encantar porque ella es una autoridad en el tema del magnesio. Y la ves y ves cómo está, ¿no? Y ella justamente, ella dice que se come sus huevos, o sea, no es que es vegetariana, ¿viste? Así que, también a vos te escuché esto de la alimentación ahora, pero en algunas entrevistas, digamos, de esa gente que llegó a una edad avanzada, no es que se cuidaban en la alimentación. Entonces, ahí tenemos que revisar esto también, ¿no? Las creencias o los conceptos o cómo es. A ver, existe lo que se llaman las Blue Zones, que son las zonas azules que hay en el mundo, que no se ha encontrado una relación en cuanto a lo que es la alimentación. Porque vos tenés un lugar, por ejemplo, que es Okinawa, en Japón, en la isla de Japón, donde comen pescado. Después tenés, creo que es Icaria, Grecia, donde comen otro tipo, tienen otro tipo de alimentación, como lo mismo Sardegna, en Italia. Ahí es parecido a lo que es Grecia, digamos. La pasta italiana, por ejemplo, un tipo de alimentación más mediterránea. Después están una parte en California, que son los, creo que son los adventistas, ¿no? Que son súper vegetarianos. Y aún que otro lugar más. Yo podría añadir también lo que sería Vilcabamba, Ecuador. También se han hecho investigaciones, decían que era por el agua de ahí. Pero, por lo que se ha encontrado, por ejemplo, la gente de Vilcabamba, toman de desayuno una bebida alcohólica y fuman tabaco bastante más de tan normal. Entonces, por lo menos eso es lo que se vio, ¿no? Entonces, bueno, digamos. Sí, la mayoría hacen ejercicio. Que eso no significa que se estén matando con el ejercicio, pero hay gente que por ahí tenía que subir la montaña o tenía que hacer sus actividades. Entonces, no eran gente sedentaria. Eso sí está clarísimo. Sí, eso lo escuché. Y cómo eso sociabilizan también. Es como algo que los alimenta en otros planos, ¿no? Y los mantiene así. La sociabilización es súper importante. Y también yo lo que he notado en las entrevistas con la gente en Argentina es que, digamos, algo, un patrón que se encontraba tiene relación con tener una vida frugal. Frugal en el sentido amplio de la palabra, que podría ser como una vida sin preocupación. Digamos, su mayor preocupación tal vez era que al otro día se tenía que encontrar con su sobrino nieto. Entonces, eso por ahí la o lo estimulaba a vivir un día más, ¿no? Pero no tenían preocupaciones por el trabajo ni nada por el estilo. O sea que ahí podríamos decir que estaríamos hablando de una condición socioeconómica de mediana para arriba, ¿no? Por eso, digo, no hay que generalizar. Una situación económica y social de ese tipo por ahí le permite tener, qué sé yo, una jubilación digna y no tener que estar preocupándose todos los días porque sube y tira el arroz. No sé si se entiende. Claro. Sí, totalmente. Y, bueno, yo quería compartirte que en mi caso vengo observando la utilización del agua de mar en la gente de 50 en adelante y noto, digamos, que también esto ejerce una influencia muy favorable en cómo se dispone de esas personas, cómo es su energía física, mental, emocional. Viste, como que los electrolitos que aporta el agua de mar como que le ayudan a que su energía vital no esté tan enquirozada a medida que pasan los años. Una observación empírica, ¿no? Bueno. Y me interesa muchísimo de aplicar esto de la... talasoterapia para los adultos mayores pero no así como terapia, sino como un estilo de vida. Digamos, tengo la utopía de poder co-crear zonas como si fuesen las zonas azules pero con talasoterapia cerca del mar. Las zonas azules aprovechando los beneficios del clima marino y del mar en sí mismo para la parte externa pero también para la parte interna que todos conocemos lo de tomar el agua de mar o cocinar con el agua de mar, etc. Sí, partamos de la base que el agua de mar posee magnesio o sea que ahí hay, digamos se repite un poco lo que hablaba antes del magnesio y bueno, tenemos el ejemplo de Ángel Gracia fallecido hace unos meses, si mal no recuerdo que también vivió muchísimos años ahí frente al mar tomando agua de mar. Ahora, nosotros, digamos, como investigación tenemos que evitar y tenemos que tratar de salir de lo que pueden ser las creencias o sea, digo vivir frente al mar, vivir en las montañas en sistemas bucólicos a lo cual como indicio podríamos decir que facilitaría el vivir más pero la realidad es que una persona viviendo en un departamento en el centro de Buenos Aires también podría hacerlo de hecho la mayoría de las señoras digo señoras porque eran ocho o sea, de diez eran ocho mujeres y dos varones vivían en departamentos en la ciudad de Buenos Aires entonces digo, ¿no? tal vez habría que ver en las provincias cómo se maneja ese ratio no quiero dejar de decir que hay estudios que muestran hoy por hoy existen más indicios de cáncer en las zonas rurales que en las urbanas y vos me vas a preguntar por qué y bueno, por el bendito todo lo que genera Monsanto a ver, no quiero hablar mal porque si no parezco que estoy en contra ¿no? y menos marcas porque viste la idea es que este video no lo cancele por eso bueno, lo podés cortarlo pero digo en relación a todos los herbicidas todas las sustancias que van metiendo en la tierra todos los venenos en la agricultura y sobre todo en relación a la soja eso ha perjudicado muchísimo la salud de la gente que vive en las zonas rurales y también las ondas electromagnéticas ¿no? porque no solamente hay cables de alta tensión en las ciudades sino que en las zonas rurales los hay y muchísimos si ustedes van por una ruta van a ver esas torres de antenas que corren que van de un lugar a otro enormes altísimas y bueno eso es súper tóxico sí hay un montón de factores por lo menos los que yo vengo observando además de todas estas cuestiones externas está como desde el punto de vista social se considera a un adulto mayor y está en el consciente colectivo como el tema de es un viejo son viejos son ancianos son abuelos ¿no? o sea que esto es tremendo porque es como un estigma ¿entendés? para la gente que siente no, ya no puedo hacer eso porque soy viejo o soy vieja y bueno esto es otra cosa que trae una tremenda influencia también Jochi ese es un gran problema que tenemos en nuestra cultura hay otras culturas que se valora mucho más a la ancianidad pero mismo desde la astrología que yo siempre hablo del factor edad hay algo que es muy importante y esto se tiene que saber o por lo menos fue hasta el siglo XX hay que ver qué pasa ahora pero digamos hay una relación que es la siguiente o sea a mayor a menor vitalidad mayor sabiduría ¿eso qué significa? que una persona joven con mucha vitalidad es muy difícil que pueda alcanzar la iluminación y la sabiduría por eso eso siempre se logra a partir de la segunda mitad de la vida esto es importante saberlo porque tenemos mucha gente de la tercera edad que puede darnos sabiduría a doquía lo que pasa que eso va a depender de cómo llegó a esa edad por eso estamos tratando de que la gente pueda extender y llegar de mejor manera fíjense mismo qué sé yo en los escritores en los filósofos los grandes premios nobel nunca son antes de la segunda mitad de la vida podemos hablar qué sé yo de gente de acá como puede ser Borges Villoy Casares lo que es la literatura este fíjense los premios en qué momento de su vida los obtuvieron bueno así funciona digamos y eso que estoy hablando de premios que si uno se pone a pensar son hasta ridículos porque lo importante acá es lograr sabiduría e iluminación que tiene que ver más con lo espiritual una persona logra ser más espiritual cuando baja el nivel de vitalidad por lo menos hasta hasta estos momentos fue así tal vez ahora cambie no lo sabemos pero si no era imposible porque la vitalidad mata la espiritualidad mira vos no lo veo de esa manera pero bueno muy interesante tu enfoque yo lo que creo que también por la investigación en campo va cambiando de acuerdo a las ciudades a las zonas a los países esto lo veo clarísimo te digo yo recién ahora me estoy animando a hablar de esto pero vengo haciendo mi trabajo de investigadora de hormiguita en observación permanente en estos últimos tres años te diría más intensamente y veo que hay lugares que son más propicios para incentivar esto de bueno reconozco tu sabiduría la sabiduría de la edad y se les incentiva a que digamos manifiesten su preciosa creatividad y continúen con un motivo para vivir pensando en lo que no hicieron y que es posible que lo hagan bueno esto es para donde yo me estoy dirigiendo en eso me quiero enfocar y por eso te busqué cuando vos empezabas a anunciar esto de bueno lo hicimos acá en Argentina pero esa entrevista la hiciste en distintos en distintas provincias de Argentina o en el área de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires y alrededores la provincia de Buenos Aires digamos de todas maneras sí por eso te digo digamos en cada provincia puede haber habría que analizar a ver cuál es la edad promedio o la esperanza de vida de cada provincia no sé si habrá investigaciones al respecto sería interesante verla de todas maneras no te quería decir que me estuve metiendo en estos sitios en donde te dan la capacitación para gerontología geriatría el cuidado de los adultos mayores y es bastante estructurada digamos el enfoque que ellos tienen pero que sigue siendo un poco de esto de los jubilados entonces es todo un tema por lo menos esto desde lo que veo acá en Argentina no me he metido en la parte administrativa de cómo llevan los programas para tercer edad en otros países pero sí he visto lo que te contaba antes que hay una vitalidad o una calidad de vida o un interés distinto la gente que está en un entorno de naturaleza por ejemplo en un lugar donde no tienen un parque para ir a caminar o un río o una playa esa gente mayor se lo pasa por ahí todo el día en la casa mirando la tele en cambio cuando están en un entorno natural tienen esa otra motivación y por lo tanto se los ve diferente no hay que olvidarse que por más que vivan en un departamento la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos parques que los ves caminando por ahí a ver no quiero defender una cosa o la otra pero me tengo que mantener lo más objetivo posible no es que están encerrados en un departamento sí estoy de acuerdo que si la persona vive encerrada en un departamento que puede llegar a ser en Buenos Aires en Jujuy o en Rosario porque no importa el lugar su nivel de vía va a declinar seguramente en una televisión todo el día claro yo me estaba refiriendo acá que es una ciudad de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y hay poquitos edificios de departamento o sea la gente por ahí se lo pasa días en la casa sin salir afuera y entonces los ves como esa vitalidad esa energía ese brillo les falta por eso bueno viste que te comenté cuando te convoqué a hacer este vídeo de mi utopía pisciana de ver cómo se puede o sea yo vengo enseñando cómo usar el agua de mar en la vida cotidiana viva donde viva la persona pero ahora quiero realmente cumplir este sueño de ver si se pueden ir cocreando estos espacios no para que sean zonas azules con esos criterios que tenían anteriormente sino esto de nuevos lugares para especialmente para los las personas grandes que estamos solas sin familia o sin hijos me parece me parece genial si yo de hecho a mí yo en un momento tenía la idea de armar una especie bueno voy a decir una palabra que suena feo pero geriátrico pero en realidad como un lugar de acompañamiento donde la gente pueda pueda estar en sociedad en comunidad y ayudarse ¿no? porque porque eso es fundamental lo que hemos notado es que cuando qué sé yo se junta con las amigas a jugar a las cartas o van al club a tomarse un vermut lo que sea no importa eso es súper importante mira antes que lo que te decía de la alimentación es verdad que en estos lugares la alimentación es diferente pero en principio era toda de elementos bastante fidedignos o sea por ejemplo qué sé yo la pasta que comen en Sardeña no es no es lo mismo que la pasta de acá argentina que tenemos 30 veces más de gluten porque está toda modificada ¿no? pero digo por un lado pero por otro lado lo que por lo menos yo me he dado cuenta y esto lo sostengo en este momento por ahí después cambie es que no importan los que coman o sea he tenido el caso de un hombre que vivió muchísimos años y todos los días de su vida comía milanesas con papas fritas y huevos fritos entonces el digamos lo importante va por el otro lado por lo que dijimos más de la vida frugal de estar en relaciones acompañadas y no en soledad la soledad es lo peor para para ese momento de la vida entonces por eso yo siempre les digo bueno sean felices no hagan régimenes que después no lo puedan sostener disfruten y bueno me parece que no no es tan importante aunque no va por ahí claro y ahora esa palabra que vos mencionaste lo de geriátrico yo creo que tenemos que establecer un cambio importantísimo y en vez de pensar en esa en la creación de geriátricos o el tema de los gobiernos de los asilos pensar en esto en especie de comunidades como barrios cerrados viste que estos últimos años se puso de moda el tema de los barrios cerrados en donde la gente tiene una buena calidad de vida porque tiene una buena casa tiene un jardín tiene espacios verdes tienen no sé una laguna un río algo entonces yo digo eso que no se ha considerado en estos años de lo sanador y lo terapéutico que es el entorno entonces en vez de gastar dinero con él en esos planes viste para la salud con remedio con estudios y tal por ahí hacer como como planes de vivienda o de localización no sé cómo llamarle porque no quiero hablar de comunidad ni nada ni de geriátrico ni de asilo pero sí de comunidades así donde el estilo de vida sea súper agradable y ya te digo esto yo no lo digo desde afuera como un joven que se ocupa de estudiar esto yo ya estoy adentro de este grupo de personas grandes entonces yo lo que quiero para mí es lo que quiero compartir con otros que estén resonando en lo mismo ese tipo de ideas y me he encontrado con la sorpresa de que hay mucha gente interesada en esto o sea no somos la mayoría los que estamos solos en el planeta pero somos una parte importante de gente sola ojalá Dios te escuche lo que pedís para que se logre en Argentina no, yo más que Dios me escuche es que me escuchen mecenas millonarios gente que realmente quiera hacer apoyar este tipo de obras porque muchos de los mecenas y millonarios también son personas grandes sí, sí, sí en algún punto yo creo que se puede lograr hay que ponerle garra ¿no? pero yo creo que sí se puede se puede lograr si se arma un buen plan y de que pueda acceder la mayor cantidad de gente posible hay una realidad que bueno a mí también me encanta me gustan mucho los niños y los mayores ¿no? porque son como parecidos tienen algo digamos ¿no? similar no igual pero similar y lamentablemente nuestra sociedad siempre ha valorado mucho más la juventud que la que la persona más anciana de hecho o mismo los niños o sea se valora el nacimiento vos ves publicidades y son publicidades qué sé yo de pañales de cosas para bebés que está buenísimo pero no hay publicidades o cosas de marketing en relación a la gente mayor y esto esto es importante aclararlo ¿por qué? y lo voy a relacionar con el tema de lo que yo hablaba de la espiritualidad y esto te lo digo en términos espirituales si querés pero digamos de alguna manera desde que nacemos nosotros nos preparamos para morir aunque no lo parezca es así y uno debería prepararse y la gente no se prepara entonces en realidad la llegada hacia la tercera edad es un buen momento para empezar a prepararse y no tener miedo porque uno está pasando de plano pero es tan importante la manera en que uno se va como la manera en que uno llega te lo digo porque yo he trabajado con enfermos terminales y con personas que están pasando hacia otro plano y se nota muchísimo eso esto no es dato menor porque hay que tenerlo en cuenta porque en términos espirituales es así no es solamente estar cuando uno es grande estar pensando en la añoranza de lo que fue su pasado por supuesto que eso va a aparecer porque somos humanos pero también hay que saber que nosotros tenemos no me gusta hablar de misión pero tenemos un compromiso muy importante en prepararnos para poder tener un buen morir vos sabes que bueno antes de encontrarnos hoy estaba escuchando una conferencia sobre longevidad o sea sobre que estos últimos años está saliendo a la luz la información de que los humanos podemos llegar a vivir 120 a 200 años y hoy se mencionó incluso de la información acerca de la inmortalidad y a mí me resuena muchísimo eso yo no estoy no me resuena esto de prepararnos para morir porque hay seres como en mi caso que estuve viviendo mi vida sobreviviendo o sea siempre con ese tema de la muerte encima y ahora es cuando yo quiero vivir ahora es cuando yo quiero vivir entonces yo me estoy digamos vislumbrando en eso vivir de la mejor manera posible y no morir yo estoy generalizando por supuesto que hay que vivir de la mejor manera posible y lo que te digo también a ver esta edad que estamos diciendo a partir de los 84 fue hasta ahora es verdad que nuestros hijos o sea yo tengo una hija de 10 años que probablemente vivas entre 120 y 200 años entonces el momento de prepararse va a ser más adelante que los 84 años se va a correr eso pero nosotros venimos de 2000 años donde se vivió muy poco porque antes del año cero se vivía más también o sea ahí hubo hay una falta de información en la cronología de la historia pero a ver es como uno tiene que convivir entre el buen vivir pero el buen morir también porque en algún momento nos vamos a morir o sea no somos o sea no somos inmortales se quiere lograr la inmortalidad pero no lo sé por ahora no se logra no por eso te digo que acá yo siento que hay un campo de infinitas posibilidades por abrir que son temas que se han tocado de determinada manera ¿no? o en forma fragmentada y bueno y esto de cuando se ha hecho en forma global se hizo con modelos así institucionales ilimitados yo siento que estamos ante la puerta de nuevos paradigmas ahora ¿no? y bueno y entonces me animo a compartir mi sueño mi utopía porque digo me sorprendí que cuando las poquitas veces que lo hago hay mucha gente que resuena con esto y digo qué bonito pues entonces tendremos que juntarnos ¿no? ¿vos te acordás de la película Cocún? ¿la viste? sí, sí, sí ¿te acordás el geriátrico ese qué bonito era y ellos la vida hermosa que tenían? Genial bueno lo que es muy bueno para la gente mayor también son las famosas termas uno puede ir al norte del país y hay unas termas divinas donde digamos son eso yo creo que rejuvenece muchísimo claro por eso te digo digamos apoyarnos en la naturaleza de la manera que sea pero con la conciencia de que esto significa ir a nutrirnos a impregnarnos de todo lo que la naturaleza representa creo que es una parte súper importante en la longevidad pero con un buen estilo de vida porque cuando hablamos de longevidad por lo menos en mi caso es no sólo tener X cantidad de años sino vivirlos de una manera grandiosa ¿no? esto de nuestra magnificencia nuestra sabiduría lo que vos decías cumplir con esos sueños que quedaron ahí guardados pensando que ya no era tiempo de eso sacarlos desempolvarlos y empezar a hacerlo entonces es más fácil cuando estamos en un entorno motivador ¿no? que en un entorno como el otro día yo hice un video sobre esto y hablaba sobre o sea cómo vos hablas con los jubilados y el tema de los jubilados cuál es el remedio que tomaron al médico que van el especialista entonces cambiar ese paradigma es interesante pero yo creo que también como vos lo dijiste ahora hay un grupo de personas de nuestra de mi edad que tuvimos acceso a otro tipo de información y entonces que queremos otra cosa así que ahí estoy yo como reclutando a los similares a ver qué podemos hacer entre todos ¿no? me parece genial bueno suerte en el proyecto querida gracias querida Jochi bueno te gustaría aportar algo más sobre todo esto que vos viste y además no solo lo que viste en el pasado sino en todos estos años que estás enfocado en hacer entrevistas a personas de tanta sabiduría también con información tan valiosa que me gustaría que hagas como una brochecito de oro del programa este y compartiendo todo esto que vos venís aprendiendo muchísimo sí mira en parte digamos el broche de oro de tantas entrevistas lo estamos materializando ahora en el congreso que estamos organizando para fines de febrero el 24 25 y 26 en la ciudad de Buenos Aires en el barrio Belgrano en la auditoria Belgrano donde es un congreso de ciencia espiritualidad y medicina del futuro presencial este que viene gente afuera y vienen gente muy formada y muy sabia que hemos encontrado bueno a lo largo de todo este tiempo donde van a exponer y bueno por supuesto ojalá que puedas venir viene gente en relación al agua del mar también bueno va a haber de todo así que los invito a canales de Zika Films tanto en Instagram como en YouTube y ahí van a poder encontrar información bueno y además de eso podrías dejar para quien no puede ir al congreso o no tiene internet o qué sé yo y solo puede ver este video podrías dar un cierre de de este tema de la longevidad de de tus experiencias sobre esto como un aporte para que la gente lo tenga en cuenta además de lo que dijiste hoy de la suplementación como cierre digo diría no estresarse no preocuparse vivir el presente disfrutar la familia no que coman de todo que no se preocupe que no hagan dieta no hagan régimen eso lo digo hasta el día de hoy puedo cambiar pero para mí no lo peor es el estrés y el miedo porque eso nos baja todo el sistema así es así es bueno Jochi me habías dicho que a lo mejor ibas a hablar de tu experiencia con el agua de mar pero no tocaste el tema así que quedará para otro video exclusivo del agua de mar ¿no? queda para otra oportunidad dale bueno mucha suerte éxito con este emprendimiento y bueno y gracias por este tiempo compartido te mando un beso chau chau a todos chau chau Gracias.